En mi abuela es esto para chirotear macizo con barrio dice En la esquina de mi casa vi un papá pájaro lindo Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que paso paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el papá parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro paro parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro parolito En la esquina de mi casa vi un papá pá parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que paso paso a pasito Y sobre todo apagado y rompe el papá parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro paro parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, paro parolito Parolito, parolito, papá parolazo, papá parolazo Papá parolito, papá parolito, papá parolazo Parolito chiquito Ahí quedamos ese bonito cumbión Continuamos con más, vamos a seguir en ver el programa de temas En vivo desde el CN Music Grupo Gente, es claro que sí Esta noche, baila, baila, la abrimos Suéltala que ande